Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.533 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmiten LRA, Radio Nacional, y LS82, Televisión Canal 7... Buenos días, buenos días, buenos días, estoy acá estoy. Buenos días, estoy acá estoy. Buenos días, estoy acá estoy. Uy, a puta, a puta, a puta, a puta. Va de nuevo, buenos días, buenos días, va de nuevo, buenos días, buenos días, buenos días mis hermanos. Así es, bueno, vamos con la lucha. Uy, estoy acá estoy, estoy acá estoy, va de nuevo, buenos días, buenos días mis hermanos. Buenos días, buenos días, estoy acá estoy. Buenos días, buenos días, estoy acá estoy Buenos días, buenos días, estoy acá estoy Uy, está la puta, uy, está la puta Uy, está la puta Uy, está la puta, está la puta Mancando nuevamente el lunes, el lunes Bye de nuevo, buenos días Buenos días, buenos días mis hermanos Una puta Uy, está la puta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!